Hola a los vecinos de Maipú, Las Armas y Santo Domingo, la zona rural y los que nos siguen a través de las redes sociales. Aquí comenzamos una nueva emisión de Maipú Informa TV, 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. El domingo 1 de noviembre, a partir de las 10 horas, se llevará a cabo la octava fecha del Safari 4x2 castellense en el Fortín Las Armas. Esta será la anteúltima edición y contará con alrededor de 17 pilotos. También los presentes podrán disfrutar del servicio de cantina a cargo del Jardín Nº 902. El valor de la entrada es de 50 pesos para los mayores de 12 años. Bueno, buenos días Ineve, buenos días a todos. Y bueno, estamos trabajando para eso. Yo, nosotros desde el Autoclub, estamos trabajando principalmente en lo que es todos los papeles, las cosas, seguros y todo eso. Y la gente de Las Armas está organizando todo lo que es el circuito. Es la octava fecha del campeonato y bueno, es la que están corriendo con los chicos de Maipú, de Las Armas. Y bueno, tenemos dos representantes, no sé si el chico de Guido que también trabaja acá irá a correr. Pero bueno, es la categoría que estuvo hace 20 días, un mes en Guido. Una muy linda categoría. Bueno, nos va a venir con 18 autos a la ciudad de Las Armas. Un circuito nuevo, un lugar nuevo. Muy lindo lugar, con muy lindas instalaciones. Y bueno, invitamos a toda la gente de Maipú, de Las Armas, de la zona, que se acerque a ver este espectáculo. Bueno, el lugar de la entrada son de 50 pesos, mayores y mayores de 12 años. Va a haber servicio de cantina. Menores de 12 años no van a pagar. A partir de los 12 años, sí, 50 pesos. Bueno, yo tengo una lista por acá de la gente, porque sin toda esta gente no se puede hacer. A la familia de Alza Echevarria principalmente, que son los titulares del previo, ahí del campo del Fortín. A José García, que él presta también todas las instalaciones, todos los campos del campo de geneteada y todo lo que él tiene ahí para... Lo puso todo a disposición del automovilismo. Y bueno, después toda la gente que... El municipio, a Raparini, Gustavo Torre, a La Portilla, toda la gente de Portes, que colabora de una u otra manera. Y bueno, que sin todo esto no se puede hacer. Después también el grupo de trabajo de Marcelo y Santos, la gente que trabaja en el auto de carrera, también trabaja en el circuito. Y bueno, a toda la gente de Jardín 902 de Las Armas, que es el grupo de gente que también está trabajando. Está trabajando en el circuito y va a trabajar el día de la carrera. El señor Cejas, Ceja Bache y Daniel Casco, que fue el encargado de hacer todos los alambrados. Y bueno, todos los pormenores que hacían falta para el circuito. Bueno, también va a ser un circuito que se va a hacer en forma artificial, ¿no? Donde va a tener seguramente sus perforaciones, para que pueda verter el agua y para que se pueda hacer esta categoría, que la característica de ella es en el barro. Precisamente es así. Ceja Bache precisamente son los encargados de hacer esas perforaciones. Son molineros ahí de Las Armas. Y ellos se encargaron de hacer todos los pozos. Y bueno, son la gente que está trabajando para hacer precisamente el barro. Porque es un campo, un campo normal. No es laguna como teníamos acá en la Laguna de Difunto. Que lamentablemente este año no se pudo hacer por la lluvia que todos conocemos. La laguna todavía está con agua. Cuando se pidió la fecha a principios de mar, a principios de año, febrero fue. Febrero se podía hacer. Y bueno, con todo lo que llovió después la laguna se llenó de agua. Y bueno, hoy por hoy tiene agua todavía. Pero había mucho anuncio de lluvia para este mes. Y bueno, no nos arriesgamos. La gente de Las Armas la quiso hacer. Y me parece barro porque también Marcelo Di Santo está a nada de coronarse el campeón. Y sí, estaría barro que se coronara campeón en Las Armas. Sí, la última fecha, la novena fecha es en Castelli. Por la cantidad de puntos que tiene Marcelo, ya es el campeón. Porque es imposible que lo pierda. No tendría que sumar nada ni en serie, ni en clasificación, ni en finales. Creo que está a cuatro o seis puntos. Es muy poquita y con no sé cuántidad de puntos en juego. O sea que debe ser de 60 o 70 puntos en juego. Tiene que cosechar cuatro o seis, o sea que ya es el campeón. Pero estaría muy bueno que lo hicieran Las Armas, en su ciudad. Y bueno, otra vez vuelve a salir el campeón Marcelo, que realmente se lo merece. Trabajan muchísimo. Y bueno, también la muy buena actuación de los chicos acá de Maipú. Bueno, del colo que anduvo muy bien en Guido junto con Bianche. Ya viene mucho público, viene con la categoría. Y a su vela que se suman todos los pueblos. Esto comienza a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana va a comenzar con las clasificaciones. Y bueno, después si el tiempo está bueno, se hace, vamos a poner, de 10 hasta las 3, las 4 de la tarde. Y si el tiempo está medio lluvioso o alguna cosa, que la carrera corra riesgo, se arranca a las 10 y se termina lo antes posible. Es clasificación, series y una final. O sea, una clasificación por auto, se divide el parque en dos y se hacen dos series. Y después la final con todos los autos. O sea que si vemos que el tiempo está medio riesgoso, se adelanta todo y bueno, sale lo más rápido posible. Y si no, es todo el domingo. La clasificación es una vuelta de reconocimiento y una vuelta de velocidad. Después la serie todavía no está determinada. Por eso lo determina el Comisario Deportivo, principalmente el día de la carrera. Si hay mucho barro, no hay mucho barro. Si, bueno, las condiciones del circuito. Porque como no son ya circuitos que están hechos como cualquier circuito de auto. Esto se marca todas las puertas. Las puertas son por donde pasan allí. Más o menos van a ser 10 puertas. Y este... Entonces, bueno, ahí se determina cuántas vueltas son. Porque si hay mucho barro, son menos vueltas. Y si hay poco barro, a veces se estira un poquito más. Pero más o menos serán 10 vueltas de cada series. Y debe ser entre 15 y 20 vueltas a la final. Es la fecha del domingo que viene. 1 de noviembre, en la ciudad de Las Armas, Campo del Fortín. 2 de noviembre. Gracias por ver el video. 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 No votó favorablemente. Yo lo recalco porque la gente lo tiene que saber. Cuando hablan después que defienden a la gente y que quieren que los vote porque la gente... Para que la gente los vote, acompañe y tener otra voluntad. Estamos en democracia y está bien que esté la oposición. Pero que la gente sepa que la oposición está para construir, no para decir que vienen a ayudar a la gente. Y a la hora que estábamos comprando terreno para dárselo a la gente, prefirieron decir que no. Y esto es lo que nosotros también ya lo hemos dicho varias veces, pero seguimos recalcándolo porque yo no creía que en la política había tanta mezquindad. Porque esto es mezquindad, que es la otra parte de la política, sabiendo que nosotros con la mayoría ganamos igual, pero bueno, la política tiene estas sorpresas que realmente son para no repetir. Y por eso muchas veces cuando hablamos de que nos voten, que queremos tener la mayoría y toda esa cuestión, es para estas cosas. Porque si no, tendríamos estos frenos que nos impedirían hoy estar entregando el gobierno de la torre. No ustedes, como lo que ya entregamos en otro labio de Vigitalia. También quería agradecer todo el trabajo que viene haciendo el gabinete, tanto la parte del trabajo en el lugar como el levantado de tierra, Miguel Carugatti, Agustín Ancha y Martín Bilbao. Y después toda la parte administrativa, porque nosotros compramos el terreno y después para hacer todo el trabajo de mensura y para llegar al objetivo que hoy vamos a entregarles, a través de Marc Chivecchio, de Gustavo Torres. Y bueno, seguramente parte del equipo municipal que hace posible esto. Y esto es lo que tienen que entender, que esto es de gestión, lo que muchas veces se escucha en la posición de que este gobierno no gestiona, bueno, esto es gestionar, que todo este loteo se hizo a través de la provincia a cero costo del municipio. Esto es lo que cuando se escucha hablar que no hace gestión, bueno, esta gestión, la provincia tiene sus tiempos y bueno, hay que respetarlos. Y también, otra cosa que también dije los otros días, que creo que también de destacar, en Maicú se vive democracia, más le pese a algunos, porque nosotros los terrenos no los damos a dedo, se lo damos a todos, a los que los votan y a los que no los votan. A todos, porque gobernamos para todos, les pese a que les pese, pero gobernamos para todos. Los terrenos de Maicú, los 320, tanto de Maicú como de las armas, se los damos a todos los que se anotaron en su momento. Ya hay un dictado importante de gente que está esperando de vuelta otro sorteo de terrenos, porque ahora confían o creen en el Estado Municipal que realmente cuando dicen las cosas, las llevan adelante como lo estamos haciendo ahora. Bueno, quería aclarar a ver estas cuestiones que creo que son importantes, porque si no parece que las cosas pasan, las obras se hacen, los terrenos se les va a dar para que puedan lograr el sueño que tantos los ciudadanos en puras armas buscan en tener su propia vivienda, pero todo lleva un proceso y un tiempo. Y vuelvo a repetir, si hubiese sido por el voto de la oposición, nosotros hoy no estaríamos dándole el terreno a ustedes y los terrenos que vivimos anteriormente. Por eso es muy importante cuando muchas veces dicen no, es lo mismo, no, no es lo mismo votar que no votar. Y también respetamos a los que no nos votan. Por eso también aclararlo. Ahora vamos a pasar a llamarlos a cada uno de ustedes y por eso agradecerle y pedirle un aplauso para el gabinete. Lo importante de todo esto es que los terrenos ya están aptos para procrear. Quien está anotado en procrear o no se anotó, los terrenos están aptos para procrear porque en algún momento estaban diciendo los candidatos que no estaban aptos. Están aptos. Con este certificado que le entregamos nosotros, lo que le está habilitando es que el terreno, a través de un acto administrativo, ustedes certifican que están en un terreno que está en trámite y que realmente pueden pedir el crédito propiedad. Esto es muy importante. Nosotros lo hemos estado avisando por los medios o tratando de comunicar porque creemos que es importante también aprovechar este crédito. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipu.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.